Ojo, Miguel, cómo llega. ¡Vamos! ¡Vamos, paquete! ¡Vamos! Como en la vida misma, el terreno es irregular. En ese contexto no nos queda otra que adaptarnos y superarnos a nosotros mismos. Cuando se inició esta etapa, yo lo veía todo muy negro, porque empecé cojeando. ¿Cómo puede ser que tenga por delante que hacer 84 kilómetros con una mochila que pesa más de 10 kilos en la espalda y en condiciones extremas? Pero claro, al final, cuando llegué a la meta de esa etapa, pues todo cobró sentido. Yo me llamo Miguel de Creus. Vivo en Barcelona. Trabajo en una compañía de seguros. Soy responsable de la división online. ¿Cuál sería tu principal virtud y cuál sería tu principal defecto? Mi principal virtud, yo diría que sería la persistencia. Como defecto, soy un poco cabezota. ¿Qué aficiones tienes? A mí me gusta mucho viajar, el deporte y también la naturaleza. Y si todo esto lo puedo combinar, mejor que mejor. ¿Cuando llevas tanto tiempo corriendo, piensas en algo? Como nunca había hecho una prueba de esta envergadura, me intentaba fijar mucho en las cosas. Estaba muy concentrado con lo que estaba haciendo en ese momento. Pensando en alimentarme bien, que todos mis músculos funcionen bien. No sabía lo que me iba a encontrar. No sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar. ¿Cómo lo resumirías? Como la vida misma, pero ahí lo vives comprimido en siete días. ¿Cómo lo llevas, el confinamiento? No estoy pensando en aquello que no puedo hacer, sino pensando en el presente. Entré en un poquito, me estoy reencontrando con la cocina y estoy aprovechando para retomar un poco esos libros que tenía por ahí aparcados. ¿Qué libro estás leyendo? Pues me estoy leyendo El mundo de Sofía. Este parón nos obliga a tomarnos la vida desde otra perspectiva. Está clarísimo. Una oportunidad también para tomar conciencia de uno mismo. Si esas son las circunstancias que nos ha tocado vivir, vivámoslo de la mejor manera posible. ¿Qué crees que como sociedad hemos hecho mal? ¿O esta crisis, por ejemplo, qué nos puede permitir cambiar? Yo creo que no estamos siendo totalmente responsables con el planeta. En el momento en que nosotros hemos puesto el freno, vamos viendo cómo las cosas están cambiando, cómo los niveles de contaminación están bajando. Si pudieras hacer una pregunta, ¿qué preguntas serían? A las personas que ahora mismo lo están pasando mal, les preguntaría why not. La fuerza de la gente que estamos viendo en la calle y el sentido de comunidad que estamos demostrando me permite creer en la sociedad en la que vivimos. ¿Sales aplaudida a las ocho? Sí, sí, salgo a aplaudir. ¿Tienes alguna canción que te inspira? El chipirón, todos los días sale el sol. ¿Te asusta el futuro? No me asusta porque no suelo pensar en el futuro. Soy una persona que le gusta el riesgo, muchas veces apuesto por alguna apuesta futura, pero siempre sin olvidar vivir el presente. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál sería una situación muy mala que te puedes imaginar? Bueno, que mi cuerpo dice basta. ¿Te ha pasado? A ver. Bueno, a ver, de alguna carrera me he tenido que retirar porque mi cuerpo ha dicho basta. Es una sensación desagradable, pero que al final te da una lección de humildad, porque cuando te retiras ves como todo el mundo avanza, tú te quedas atrás y te ves como vulnerable. ¿Tienes algún sueño? Bueno, tenía el sueño de correr una de las pruebas más duras del mundo, que era la Maratón de Sable, y hace poco la cumplí. ¡Gracias!